Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. El Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, les da la bienvenida a la segunda entrega del ciclo de conferencias sobre la diversidad animal-animal. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de trabajo. Estamos con ustedes Carlos Uriel, Miguel Santiago Núñez, Francisco Paz y Catiusca Rodríguez del Departamento de Investigación y Conservación, Telma Figueroa, de parte de Comunicaciones y quien les habla, Caterin Bautista, de parte del Departamento de Educación. El día de hoy estaremos presentando una conferencia muy interesante titulada Diversidad de los Artrópodos de la Española, con especial atención a los ortópteros. A cargo del señor Daniel Pérez Gelabert, él es doctorado del Museo, trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en Washington. Y bueno, a continuación quiero dejarlos con Catiusca Rodríguez, quien les va a hacer una introducción sobre nuestro conferencista del día de hoy. Adelante, Catiusca. Colegas y amigos, presentarles a Daniel Pérez Gelabert es quizás solo una formalidad, ya que se trata de un colega que además de muy querido, bien conocido por todos ustedes. Daniel es dominicano, cursó la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego hizo una maestría en Biología en la Universidad de Rochester, Estados Unidos, y obtuvo su doctorado en Biología en la Universidad de Chicago. Desde el 2004, trabaja como Research Biologist en el Integrated Taxonomy Information System y el National Museum of Natural History Smithsonian Institution en Washington, D.C. Daniel es miembro además de la Orthopterist Society y la Entomológica Society of Washington. Ha concentrado sus estudios en zoología en el área del Caribe, teniendo a la fecha 109 publicaciones en revistas científicas de revisión por pares, muchas de las cuales se han enfocado en la taxonomía de varios grupos de artrópodos, especialmente ortócteros. Varias de esas publicaciones se han ocupado de la fauna de nuestra isla y han sido publicadas en Nojitate Caribea, que es la revista científica del Museo Nacional de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano. Una de sus publicaciones más recientes es la actualización de la lista anotada de los artrópodos de la española, Checklist Biography and Qualitative Data of the Artropods of Española. Es un extraordinario documento de referencia obligada para los zoologos dedicados a los artrópodos. Ese trabajo con 668 páginas fue publicado al principio de este año en la revista especializada Sotaxa. Y sin más, les dejo con Daniel Pérez Gelaber. Bienvenido, Daniel. Gracias. A ver. Dice que tengo mi pantalla desactivada. Para poder ver mi presentación. Dice que el hospedero tiene la presentación desactivada, la pantalla. Screen sharing. Listo, Daniel. Intenta ahora. Sale Catherine Guatista. Ya te debe dejar compartir. A ver. Aquí tengo la presentación. ¿La ven ustedes? No todavía. Ahora sí. Aquí está. Perfecto. Excelente. Bueno, un saludo caluroso como el día de hoy para todos mis colegas y amigos en la República Dominicana, Haití y cualquier otro lugar del Caribe y otros países que me estén viendo. Nunca me imaginé que esta presentación, la cual sí había planificado en mi mente, luego de que se publicara la actualización del checklist, de artrópodos de la española. Nunca pensé que iba a ser de manera remota, que no iba a estar allá en el auditorio del museo compartiendo con ustedes. Entonces, espero de todas maneras que en algún momento se pueda hacer eso y sea algo de lo que podamos seguir hablando y compartiendo, aprendiendo, porque en realidad el tema de los artrópodos es una cosa tremendamente amplia y es muy difícil poder sintetizar todo lo que uno quisiera decir sobre este grupo en tan poco tiempo, en una hora o menos. Y como mi título indica, voy a compartir de manera general sobre los artrópodos, basado principalmente en la publicación, de la actualización del checklist de ahora a este año y más adelante voy entonces también a hablar más específicamente sobre los ortópteros de la española, específicamente de la española. Pues la española, como ya la conocen todos ustedes, algunos mejor que yo, es una isla muy interesante, una isla tropical está localizada en la parte norte del arco de las Antillas y se caracteriza porque fisiográficamente su topografía es muy variada y contiene toda una diversidad de ecosistemas y comunidades, muchas montañas, varias cadenas de montañas que llegan hasta más de 3.000 metros en el Pico Duarte, y en el área de Sierra de Oruco y Pico de la Cela, ahí también se acerca a casi 2.700 metros. Pues la isla tiene unos 76.000 kilómetros cuadrados y como saben es compartida con el vecino país de Haití, donde también hay buena parte de la biodiversidad de la isla, que de hecho la conocemos mucho menos de lo que conocemos la diversidad del lado nuestro dominicano. La isla nuestra tiene algunas islas satélites, que también conocemos poco, aparte de las que están en el lado dominicano, conocemos un poco más. La isla contiene una buena variedad, una gran diversidad florística, unas 6.000 o más especies de plantas superiores, de las cuales un tercio más o menos son plantas endémicas, y todo eso junto con climas, suelos, humedad, todas esas cosas son factores importantes para que se haya diversificado, haya evolucionado a través de los millones de años de edad de la isla, haya diversificado una fauna de artrópodos muy significativa. La gran mayoría de los órdenes conocidos de insectos se encuentran representados. Y de manera general, para introducir el tema y no dejar de definir un poquito las cosas, los artrópodos son animales articulados, cuerpos dividen en segmentos, y tienen, a diferencia de los otros que tenemos un esqueleto interno, ellos tienen un exoesqueleto, que es de quitina, y se caracterizan también por tener simetría bilateral. Las clases incluidas son los crustáceos, arácnidos, miriápodos e insectos. Y yo estimo que alrededor de un millón y medio de especies deben ya estar descritas en los artrópodos. Y, como sabemos, los artrópodos son una porción importante del reino animal, de la diversidad animal, y son dominantes en el número de especies y de individuos en los ecosistemas y comunidades, habitan prácticamente todos los ecosistemas terrestres y también el medio acuático. Entonces, por esto, por su gran número, son importantes en las comunidades y los ecosistemas porque proveen alimento para muchas especies y son importantes para la salud y funcionamiento de esos ecosistemas. Hay artrópodos polinizadores, parásitos, descomponedores, depredadores y también competidores con el hombre por recursos. Todas esas plagas de plantas cultivadas, plagas agrícolas, también vectores de enfermedades como los mosquitos. Los mosquitos todavía siguen siendo los insectos de mayor importancia médica, a pesar de toda la prensa que reciba, por ejemplo, la vespa mandarina que ha aparecido en el noroeste de los Estados Unidos. Los mosquitos son muchísimo más peligrosos que cualquier avíspa. Daniel, discúlpame, te interrumpo. ¿Tú podrías poner la pantalla completa para que se vea mejor? ¿En la parte de abajo? No estoy viendo dónde aparece. ¿El ícono que ves junto al 104% antes del 104? Perfecto, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Para no dejar pasar algo de, a medida, a modo de reseña histórica, en realidad no tenemos tanto de historia. La historia nuestra entomológica, artropodológica, no es muy amplia, pero yo traté una vez de delimitar algunos periodos de la historia de nuestros estudios artropodológicos y podría ser el primero, ya todo lo que fuera antes de 1900, los naturalistas europeos, algunos como Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue cronista de Indias a principios de los 1500. Y otros como René Gabriel Rabí, Palizot de Bavois, Auguste Sayer, estos eran franceses que estuvieron principalmente en la porción haitiana e hicieron algunos trabajos que fueron publicados en Europa. Francis Walker era principalmente el epiopterólogo que trabajó con una serie de grupos del British Museum en Londres. Él recibió una buena, importante cantidad de especímenes, principalmente el epiopterólogo de la española, y los describió de la manera como se describían especies en ese tiempo. Una segunda etapa sería de los primeros investigadores norteamericanos a principios del siglo XX, Auguste Busk, William Mann, eran del Museo de American Museum en Nueva York, Philip Darlington del Museo de Zoología Comparada, y Harold Loomis, que me parece que era de USDA aquí, asociado con el Smithsonian. El periodo quizás más importante es este de la Escuela Agrícola de Moca y el Servicio Técnico en Haití, también en Haití, donde desde más o menos 1920 a los años 50 hubieron varios directores extranjeros, italianos y españoles, que ahí tuvieron actividad importante en cuanto a entomología agrícola. Lo malo de todo esto fue que, por ejemplo, que yo sepa, la Escuela Agrícola de Moca desapareció, o aparentemente sería absorbida en la Secretaría de Agricultura, y fue poco lo que quedó como legado de todo eso. Ellos habían iniciado colecciones entomológicas y todo, y yo nunca he llegado a ver gran cosa sobre eso, a pesar de que he preguntado a mucha gente. Giuseppe Russo, italiano, Juan Gómez menor, español, George Wilkart, americano, Roger Smith, americano también, y Herbert Dosier, y Andrea Odant era un haitiano, discípulo de Wilkart, fueron de la gente importante en esos lugares. Y, bueno, ahí yo incluí también a Rolando Santoro, que creo que era un español, que fue comisionado por Trujillo para hacer un libro sobre entomología agrícola dominicana, y lo publicaron en 1960. El libro contiene un montón de cosas que no son tan dominicanas, pero es importante tal vez para la entomología agrícola del Caribe. Se mencionan muchas plagas, que realmente nunca han estado en la República Dominicana. Y algunos de los primeros aportes dominicanos, Oscar Cucurulo, Luis Marión, publicaron listas de mariposas. En ese tiempo, en el año 64, fue cuando Eugenio Marcano publicó o produjo un mimeografiado de apuntes para el estudio de insectos dañinos. Probablemente muchas notas de esos libros anteriormente publicados por Wolcott y Santoro. En un periodo más reciente, desde los años 80 a los principios de los 90, personalidades como Albert Schwartz, que produjo libros como Mariposas, José Ramos, con estudios sobre homópteros, membrácidos y cigarras de la República Dominicana, Marcano, Cicero y Bambam, publicaron algunas notas en el Naturalista Postal. Henry Schmuterer, un alemán, publicó un libro sobre plantas cultivadas, plagas de plantas cultivadas en el Caribe. Un americano que se fue a vivir a la República, fue David Weatherby, que publicó diversas contribuciones, no solamente sobre artrópidos, sino de diferentes cosas zoológicas de la isla. y aportes de algunos agrónomos entomólogos también se pueden incluir ahí, como de estos reyes, Juan Marcerra, que todavía sigue produciendo cosas, Fernando Díaz, Víctor Sarita y otros. Y un periodo más actual ya sería este hasta ahora, donde voy a mencionar nada más que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, proyectos internacionales con la participación a auspicio de museos norteamericanos y dinero de la National Science Foundation, la Academia de Ciencias de Filadelfia, el Museo de la Smithsonian, el Museo de Zoología Comparada en Massachusetts, y el Carnegie Museum. Yo quiero abordar los rastrópodos de la española utilizando básicamente los resultados de la actualización recientemente publicada en marzo de este mismo año del checklist, la lista anotada de los artrópodos de la isla, lo cual es un logro importante, del cual yo he dedicado bastante tiempo. Van a ver que gran parte de los trabajos que yo he realizado, a los cuales he dedicado mis esfuerzos, revuelven alrededor de esta lista. Esta lista originalmente se fue publicada en 2008 y ahora en 2020, casi 12 años después, es que se logra hacerla, publicar la actualización. Yo quería que fuera 10 años, pero en realidad fueron unos 11 años que pasaron. De todos modos, el tener esta lista es un avance importante y una ventaja muy buena. Yo desde mis tiempos de estudiante, cuando comenzaba a aprender sobre ortópteros y me encontraba que la mayoría de cosas que había en la bibliografía eran sobre otros grupos, me di cuenta de que tener una lista, saber qué conocíamos de muchos grupos, era un agujero negro básicamente, un área donde no sabíamos mucho. Se podía decir con mucho, sin temor a equivocarse, que la isla, la española, los artrópidos de la española eran probablemente los menos conocidos de las faunas de las islas de las Antillas Mayores. Y bueno, la actualización ahora de las de 2020 corrige la lista original, agrega todas las especies que se describieron y se reportaron desde 2008, desde 2007, que fue en realidad el año donde se cortó el recaudo de información. Y, ¿qué más digo? Se hicieron correcciones. Entonces, una de las cambios más importantes es que la lista, yo decidí incluir para cada una de las especies endémicas datos sobre la localidad tipo. Es una pequeña cantidad de información ahí que puede dar una idea sobre dónde viven estas especies y puede ser un dato más que sirve a los usuarios de la lista. Y aquí yo tengo el listado, más o menos cuáles eran los objetivos de hacer esta lista. Era la idea en general hacer una evaluación de qué tanto conocíamos sobre los artrópodos de la isla, una cuantificación de todos los grupos, número de especies, de qué tanto endémico, y actualizar todo el estatus taxonómico de las especies, corrigiendo errores, reconociendo sinonimias, porque la lista también incluye una serie de nombres inválidos que igualmente han sido citados en la literatura artropodológica de la española. Y como decíamos ya, esto es una herramienta útil que debe servir a mucha gente, es útil para avanzar el conocimiento sobre esta misma fauna, pues facilita estudios. Mientras en el pasado no sabíamos absolutamente nada y era muy difícil poder encontrar la información que se encontraba sumamente dispersa en cientos de publicaciones, aquí ahora podemos ir a una sola fuente y buscar ahí la información que queremos. Y yo me imaginaba esto de que pudiera tenerlo en el campo, una especie de aparatito que pudiera estar en mi bolsillo, pues eso más o menos se ha hecho una realidad, tener el PDF en mi teléfono. Y principalmente cuando estoy allá en la República, en el campo, tratando de acordarme de nombres, muchas veces ya comienzo a olvidarlos, cuando uno no los usa mucho, se olvidan. Y tener el PDF de la lista a mano es una gran, gran cosa. Eso aparte de que uno lo utiliza todo el tiempo cuando está trabajando con las colecciones. Y finalmente es un apoyo, la lista para el crecimiento de las colecciones entomológicas, tanto en la República Dominicana como Haití. Y para dar una idea general de, bueno, es probable que yo a ustedes lo sepan eso, yo no solamente he trabajado con ortópteros, sino con una serie de grupos que, probablemente muchos no lo saben, que mis estudios graduados aquí en Estados Unidos, tanto de maestría como doctorado, no fueron en entomología. Mi educación entomológica ha sido autoeducación, básicamente. Mucho trabajo propio. Mi trabajo doctoral fue con genética evolutiva, utilizando drosófila como modelo en investigaciones genéticas, básicamente. Incluso mi trabajo postdoctoral, los tres años de trabajo postdoctoral, fueron con virus, que está muy de moda ahora. O sea que yo soy un virólogo medio frustrado, que terminó yendo de vuelta a los insectos. Y en este slide yo muestro aquí que... Alrededor del tema de compilar el enorme trabajo y años de compilación de una lista anotada a los artrópodos, yo produje una serie de otros trabajos que eran como subcomponentes que iban a llevar a tener la información que iba a derivar en una lista total. Y por eso llegué a publicar listas anotadas sobre tricóptera, cucarachas, ortópteros, diplópodos, neurópteros, odonatos, gilópodos y la biota fósil en ámbar. Varios de esos trabajos fueron con especialistas en esos diferentes grupos. Por ejemplo, tricóptera y neuróptera fue el doctor Flint, Oliver Flint, que murió el año pasado de acá del Museo de Historia Natural de la Smithsonian. Con arañas, produjo un trabajo con el doctor David Penney, que hizo su tesis doctoral con las arañas fósiles del ámbar dominicano. En dipteros, llegué a colaborar con varias personas ahí y publicamos nuevas especies, principalmente los asílidos y también algunos otros trabajitos en vidrios, ceratopogonidos y erichardiride. Con coleópteros, algunas publicaciones con lampírios también el ateride, cocinélide y sílfide. Y con los hemípteros, que son más, en tiempos más recientes, publiqué cosas como pentatómidos, arádide, los coreide, un trabajito con beliide y diaspidide, son conchas. Y otro trabajo con mantidos y fásmidos, que continúan los fásmidos, el trabajo de los fásmidos en colaboración con los especialistas alemanes. Yo decidí hace muchos años ya dejarles a ellos que tomaran la delantera con eso y bueno, he seguido siendo partícipe del trabajo. Pero el trabajo principal en cuanto a estudios taxonómicos, descripción de especies y eso, ha sido con ortópteros, de los cuales vamos a hablar dentro de poco. Pero les quería mostrar una página del checklist, una de las páginas del nuevo checklist, la página 369, el caso de los, donde comienzan los grillos y muestra la organización de cómo está listada la información taxonómica por grupos, esto dentro del orden ortóptera, clase insecta, y todo es información taxonómica organizada de manera jerárquica y dentro de cada uno de los géneros se muestran ahí las especies en un orden alfabético, los géneros también. Y cada especie tiene por lo menos una cita bibliográfica, donde en este caso cada una, todas las citas, o casi todas las citas que hay en esta página, creo que son la descripción original, donde se da el número de páginas, donde aparece la especie descrita en la publicación, es el número que aparece después del año. Y también se indica con un asterisco, esto en toda la lista, se indica con un asterisco todas las especies que son consideradas endémicas. Y para esas especies endémicas es donde yo agregué los datos muy brevemente sobre la localidad tipo. Por ejemplo, aquí para Margarethia, Agüey, Guajé, la localidad tipo es La Sal, la Reserva Científica de Bano Verde, a unos 1.043 metros. Esa es información que es algo útil. Está en la bibliografía, en la referencia original, por supuesto, pero la tenemos ahí ya directamente en el checklist también. Y bueno, como decía, el checklist se publicó originalmente en 2008, ya luego de 11, 12 años, en 2020. Y en esta tabla que yo hago una comparación de los datos cuantitativos como avanzaron de 8,237 especies que se registraron, se listaron en el 2008, pasaron a 9,920 especies, un incremento de 1,683 especies ya ahora en el 2020. Tengo que decir que ninguno de estos números están escritos en piedra porque estos son números que en realidad varían rápidamente después de... Estos son los números originales que aparecieron en la publicación. Yo puedo decir que ya han sido superados. Sé que no son exactamente esos números, pero esos son los números que tenemos en la publicación. Y yo dividí aquí que antropodos vivientes y tenemos también una cantidad relativamente considerable de fósiles. Los fósiles aumentaron solamente en 314 especies. Daniel, disculpame, te voy a interrumpir. Parece que la computadora algo está frizada porque no nos está enseñando, mostrando de lo que tú estás hablando. Sigue apareciendo la diapositiva 4 que habla de historia. ¿Qué puedo hacer? Dice, you're screen sharing. Tal vez si quieras mover de una diapositiva a otra a ver si... si funciona. Ahí, ¿movi una? No, seguimos viendo lo mismo. Ok, me estoy yendo hacia atrás ahora. Esta es la... la de historia. Tal vez ahí fue que hice el cambio a pantalla completa. Sí, algo parece que se quedó como pantalla fija. Se quedó en historia. No sé si tal vez tú quieras intentar dejar de compartir y volver a compartir pantalla a ver si se... se activa nuevamente. Voy a... stop share. Ajá. Ok. Y vuélvela a compartir nuevamente. me aparecen... me aparecen... a ver... ¿se ve ahí? Volvemos a... volvemos... ya puedes moverte a la diapositiva 5 a ver si funciona. Ahorita estamos viendo la de historia todavía. Ok. Le voy a dar para la pantalla completa. Ajá, le puedes dar F5 también. Ok, resume, slide show. Ahí se ve. Y entonces la próxima fue esta. Ahí seguimos viendo la misma, la de historia. Oh, pues entonces no está funcionando. No sé qué... No sé qué se ha congelado ahí. Daniel presiona F5 a ver si funciona. Ah, ok. Comparte la pantalla y le das F5. Ok, ahora trata de pasar a la siguiente diapositiva. No, no va a ser. No va a ser. Ahí ya pasó ahora. Ahí ya funcionó. Perfecto. Ya, entonces debo devolverme un poco. Sí, tal vez un breve resumen por las que tú ya pasaste anteriormente para que quedemos ya al día con lo que tú vas. Ya, aquí es donde mostraba la versión original de la lista que se publicó en el 2008 y la que se publicó ahora en marzo de 2020. Básicamente la de ahora es una actualización incluyendo muchas correcciones o las correcciones pertenientes a la lista anterior y una de las innovaciones que mostraba era que yo agregué se disparó ahí agregué datos sobre localidades tipos y una mencionaba aquí los objetivos de haber hecho todo esto era evaluar el estado de conocimiento el estado de conocimiento de la sobre la fauna de artrópodos de la española y hacer una cuantificación del estado del conocimiento de todos los grupos y el endemismo y actualizar todos esos datos taxonómicos y que esta es una herramienta muy útil para continuar avanzando en el estudio y conocimiento de la fauna y tener la posibilidad de ponerla en tu teléfono en un bolsillo posibilita llevártela al campo llevártela contigo donde sea trabajar con ella cuando estás sobreviñado con los especímenes de manera muy fácil y es tener todo en un solo lugar es una gran cosa pues entonces es un apoyo muy importante para el crecimiento de los estudios y para el crecimiento de las colecciones entomológicas y aquí en esta este slide mostraba que yo he trabajado en una serie de grupos de insectos principalmente todo muy alrededor de el checklist yo no me considero especialista en prácticamente nada de estos grupos pero en preparación para la publicación del checklist original yo publiqué trabajos sobre tricópteros y neuróptoros con Oliver Flint Platodea las cucarachas con Esteban Gutiérrez ortóptoros yo diplópoda con Antonio Pérezazzo Odonatos con Oliver Flint también y Ruth Bastardo Quilópodo que es la más reciente con Carlos Martínez y también hay una cosa que yo llamé catálogo sobre la biota fósil en ámbar fue anterior al checklist original y una serie de otros trabajos en grupos de dípteros y coleópteros y hemípteros la mayoría de ellos en colaboración con especialistas en esos grupos y todas estas actividades permitieron organizar mucha de la información que iba a derivar en el en el checklist organizar y curar y limpiar y fueron muchos años de compilar todo eso de una manera que al principio fue un poco atropellada y estábamos aprendiendo sobre la marcha lo que estamos haciendo pero creo que el resultado ha sido algo que es muy útil y relativamente simple de utilizar y el checklist tiene una porción bibliográfica muy importante permite ver ahí la gran cantidad de trabajos de lo que se ha publicado para la sobre la fauna de artrópodos de la española y también tiene un índice que permite navegar utilizando el índice también de manera fácil de buscar cosas aunque cuando lo tienes electrónica es también posible buscar nombres y las funciones de la misma computadora encontrar cualquier cosa pero mi trabajo mayormente sobre descripción de especies ha sido con los ortópteros aunque he participado con trabajos enfásmidos y mantidos y aquí mostraba una página una página de la del checklist que es una página donde comienzan los grillos los grillos fue un trabajo principalmente del doctor Daniel Oti publicamos en 2009 donde una gran cantidad de grillos que habíamos colectado en el proyecto que tuvimos sobre ortópteroides se publicaron una gran cantidad de grillos y bueno esta página muestra la organización de la lista donde cada especie tiene el nombre del autor de la descripción de la especie seguido del año en que se publicó el número de la página donde se encuentra el nombre de la especie primero donde se hace oficial y también para cada una de las especies que son endémicas están marcadas con un asterisco y una innovación en esta lista comparado con la lista original fue que se agregaron los datos sobre las localidades tipos habíamos mencionado que la localidad tipo es la localidad donde donde se colectó el ejemplar que se utiliza se designa como tipo cuando se describe una especie y en esta tabla comparaba los números de especies entre las dos listas desde 2008 8.237 especies vivientes y fósiles se incrementó en 2020 la lista de 2020 a 9.920 especies un incremento de 1.683 especies y se dan los incrementos para los vivientes y fósiles por separado pero en el caso de los insectos que es el grupo mayor aquí 5.676 especies en 2008 incrementó a 6.784 especies incremento de 1.108 especies para 11 12 años no es tanto pero bueno un número importante aquí son las especies endémicas de 2.521 36.9% se incrementó a 3.161 especies endémicas 38.6% o sea que más de una en tres especies de artrópodos en la isla son endémicas y también igual como hicimos en la lista original tratando de identificar las especies introducidas entonces hicimos un esfuerzo un poco más grande y llegamos a identificar 201 especies introducidas de artrópodos en la isla es probable que este número sea todavía una subestimación el verdadero número de especies que han sido introducidas a la isla se sigue encontrando todavía más cosas que han aparecido en últimos tiempos pero muchas veces es difícil tener claro si una especie llegó por sí sola a la isla se introdujo por algún puerto es complicado eso no es muy claro y aquí esto es un gráfico que apareció con la lista original gráfico que muestra bombas en este pie aquí básicamente que los coleópteros son el grupo mayoritario más o menos un tercio de todos los insectos estos son los insectos 32% los insectos 1810 especies en este tiempo y los otros grupos grandes eran los hemípteros con 961 especies los dipteros de epidóptero y menóptero el único grupo que pasaba las mil especies eran los coleópteros y esto más o menos el mismo gráfico los coleópteros todavía el grupo más grande con 32.5% de la diversidad los hemípteros ya pasan los mil especies los dipteros se acercan ahí con 928 especies y también los epidópteros todos los otros grupos de órdenes menores están incluidos acá los tricópteros aumentaron bastante los ortópteros también y las cucarachias donde se incluyen ahí las termitas y bueno la lista como ya saben incluye no solamente insectos y le voy a mandar a dar de manera bien resumida algunos datos sobre la diversidad en las otras clases los crustáceos arámidos miriápodos insectos los crustáceos unas 441 especies vivientes poco en de mismo bajo en de mismo solo los anfípodos que son de aguas en cuevas y estas cosas 20 especies endémicas de 26 para un 77% de endemismo los arácnidos las arañas el grupo más grande unas 446 especies ya registradas 212 endémicas para un 47.5 de endemismo un poquito menos de la mitad pero de manera importante se conocen ya unas 174 especies fósiles del ámbar dominicano muchas especies de estas es una muestra bastante sesgada un poco aleatoria de las arañas fósiles porque casi todas son la mayoría son arañas que fueron preservadas por la resina cuando estaban cerca de troncos o raíces y cosas así en el caso de los ambipígidos solamente 10 especies 4 de ellas endémicas para un 40% los guobás opiliones 25 especies 21 de ellas endémicas para un 84% y falta mucho por estudio por estudiar de los opiliones los cedos escorpiones 8 especies endémicas de 27 total para un 29.6% y esto tiene la dudosa distinción aquí de que es la única foto que yo no tenía una foto de un cedos escorpión y cogí una foto del internet y no es un escorpión no es un cedos escorpión hispaniolano no sé qué género será ese pero el caso de los escorpiones 45 especies 40 de ellas endémicas para un 89% el caso de los miriápodos los pilópodos que son los cien pies 24 especies solamente 8 endémicas creo que todas esas endémicas son del área de aquí un 33% de endemismo los diplópodos muchísimo más diversos muchas especies todavía por descubrir aparte de todas las que Carlos Riel ha descrito 178 especies 163 de ellas endémicas un 91.6% muchas cosas por hacer todavía con los diplópodos y el caso de los insectos unos 26 órdenes representados donde en realidad hay dos órdenes de ellos que todavía los conocemos solamente de fósiles en ámbar estos son números que ya habíamos visto más o menos de los coleópteros de mipteros dipteros y lepidópteros donde los coleópteros tienen un 49.3% endémicos los hemípteros ya un poco menos 29% dipteros 30% y lepidópteros 38% y esto aquí es para solamente mostrar que del ámbar dominicano se considera uno de los ámbars importantes en el mundo contiene una alta diversidad de organismos y artrópodos fosilizados en esta resina que hay en el país unas tres áreas donde se encuentran minas bajo tierra minas donde se sacan ámbar que es resina petrificada después de millones de años y unas reacciones químicas tal vez habiendo pasado un poco por agua marina y eso ahí se encuentran preservados muchos organismos muchos de ellos bien preservados otros no también preservados pero el caso es que del ámbar dominicano se han estudiado un buen número de especies y por ejemplo este libro está dedicado completamente a las arañas del ámbar dominicano David Penny fue quien hizo esto esta es la portada del catálogo que yo compilé y se publicó en 1999 y de manera importante es que la hispanola es la única isla del caribe que tiene fósiles en ámbar ninguna de las otras islas se ha encontrado ámbar fósilífero y bueno para comenzar a hablar de ya la segunda parte de los ortópteros son los saltamontes grillos y esperanzas en realidad hay unas 16 familias de ortópteros representados en la española no solamente saltamontes grillos y esperanzas aunque múltiples de estas familias caerían dentro de las ideas que tenemos de grillos y esperanzas yo comencé aprendiendo sobre los ortópteros cuando inicié mis trabajos de tesis de licenciatura en la UAST estudiando los periótipos de cinco especies de saltamontes que yo no sabía que en realidad eran de las cinco especies más comunes en toda la isla y son de las especies de las pocas especies que tienen alas completas la mayoría de los saltamontes nuestros no tienen alas completas y lo que estudié en realidad fueron los los cromosomas no estaba tan tan interesado ni en asuntos faunísticos ni tampoco con taxonómicos fue algo que llegó a mí poco a poco después que ya había visto lo que había encontrado porque me di cuenta de que los cromosomas y todo eran muy interesantes pero lo más importante que yo descubrí con mi tesis fue que la fauna de todos estos insectos se conocía muy mal se conocía muy poco y ya había encontrado especies que eran claramente nuevas no se habían descrito para la ciencia y tengo que hablarles un poquito de esta fotografía aquí de un diploteno de Singorotus haitensis que es este saltamontes gris que está acá este es un núcleo en la espermatogenesis de los machos un núcleo en diploteno del Singorotus donde están muy bien separados los bivalentes ahí son básicamente cada uno dos cromosomas apareados donde ya acaban de terminar el intercambio de cromátidas y se notan se ven los puntos donde quedaron donde hubieron los quiasmas donde hubieron los puntos de intercambio genéticos y se señala ahí con la flecha el cromosoma b que fue uno de los descubrimientos interesantes que yo hice en mi tesis esta especie tiene a veces uno más comúnmente uno pero puede aparecer dos o tres cromosomas b que son cromosomas supernumerarios adicionales al número normal de cromosomas en la especie y más abajo del cromosoma b este que está aquí condensado es el cromosoma sexual en machos solamente hay uno pues para seguir hablando de ortópteros ya fue una serie de años después que empezamos a descubrir y describir en publicaciones taxonómicas hasta que uno no publica estas cosas básicamente no existen no importa que tú estés y hayas encontrado las maravillas del mundo si no lo has publicado prácticamente no existen para la ciencia y este fue el primer trabajo que hicimos yo todavía no había terminado mi estaba en asuntos de terminar mi tesis doctoral en chicago cuando publicamos este este trabajo junto con brígido hierro y germán dominici dos especies de este género de la familia pergomórfide que la familia pergomórfide es una familia del viejo mundo con muy pocas especies relativamente muy pocas especies del nuevo mundo unas trece especies en méxico una solamente en centroamérica y cuatro en suramérica y nosotros encontramos estas dos una en el área de oviedo y sierra de neiva oviedo y sierra boruco esta de arriba odienensis y serranus aragua serranus con el prononto bastante distintivo con respecto a la de arriba esta es aragua serranus del área de la sierra de neiva la parte sur la estribación es sur de la sierra de neiva pues eso fue solo el inicio la familia pergomórfide también empezamos a describir especies en la familia pisáctide son eumastacoide son saltamontitos muy distintivos con antenas cortitas más cortas que los fémulos anteriores y toda una moanería muchas cosas muy interesantes esta es solamente una especie acá isleticercos en realidad escribimos varias tainacris es un género del área seca del suroeste o semiseca mientras estos son de alta montaña y de áreas húmedas hay otro género muy similar a este externamente muy similar porque la Italia es completamente diferente que es endémico de la sierra de Neiva y tuvimos que cambiar a un género nuevo que se llama Neiva mastax y este que está acá es un episáctido que encontramos en una pieza de ámbar y lo nombramos paleomastactis ambarinus con muchas de las características de las especies de ahora es un individuo que quizás un estadio antes de ser completamente adulto y estos son los hematácidos los episáctidos que prácticamente no tienen alas son apteros o tienen solamente por ejemplo aquí en Tainacris tienen pequeñitos remanentes de las técminas este otro grupo de episáctidos son los que tienen alas ya más completas algunos de ellos con alas completamente desarrolladas como la española de Arlington y que es de las áreas relativamente bajas de la parte norte de la mitad norte de la española es probablemente el episáctido más común se encuentra en muchos lugares lo más bajas hasta en Arapacoa entra por ahí españoleta es alitas mucho más cortitas y de montañas más altas unos 1500 metros en el área de San José de Ocoa y el género españolopsis es probablemente de los que más especies tiene el potencial de tener son cosas que todavía necesitan más revisión y mejor estudio otra familia también de morfología bien interesantes muy particular los tetrígidos en la hispanola tenemos una fauna especial yo diría los tetrígidos tienen la característica de tener este pronoto algo elevado y extendido hacia atrás es una de las características morfológicas que los distinguen además de no tener arolias en las garras y ese tipo de cosas muy particulares ahí describimos una serie de nuevos géneros y especies de diferentes partes del país de la república dominicana principalmente pero también de Haití incluyendo algunos especímenes que habían sido conectados por en la colección de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelsia pues otras dos especies de tetrígidos que no están aquí son los que tienen alas porque estos que están aquí todos no tienen alas el paratétix que es lo más común que anda por ahí en las orillas de los ríos y cuerpos de agua muchas veces ese es estos ya son de los altamontes más normales que uno esperaría que morfógicamente se en la familia críde estas son todas seis especies del género delia que tenemos descritas hasta ahora bien coloridos sin alas o solamente con pequeños remanentes de las alas y son de diferentes regiones estas son Sierra Bauruco Sierra Bauruco y esta de la cordillera central Rosumaculata mientras que Dominicensis es de la porción sur la mitad sur de la isla al igual que Montícola que también del área sur de la península de Barahona para allá más acridos que describimos en otros trabajos algunos de estos fueron de trabajos iniciales también de 1995 65 par de novogéneros hispanacris y panostetics muy bonitos y coloridos saltamontes este otro acridurus donde la hembra y los machos lucen bien distintos mientras que por ejemplo en estos dos hembras y machos son muy parecidos aquí hay otro de los saltamontes que tiene alas completas amblitropida hispaniolana que aparece dibujado acá también estos son de los acridos ya más comunes cuando se sale del área de de Santo Domingo comienzan a encontrar todas estas cosas en el área de los pajones altos de Valle Nuevo la cordillera central en el área de Pico Duarte está Duartetic Montanos el nombre genérico en honor al Patricio Juan Pablo Duarte otro melanoplino este es un melanoplino Duartetic y este melanoplus nosotros creíamos originalmente yo creí que era melanoplus sanguinipes un saltamontes de acá de los Estados Unidos que es una de las especies con mayor distribución y es una de las plagas principales de pastizales y áreas de hierbas en todos los Estados Unidos yo creí que estaba allá y lo reporté así un análisis mucho más detallado después de las en Italia el doctor Oti sin yo darme cuenta ni nada él estudió este saltamonte junto con muchos otros melanoplus que estaba describiendo y decidió que era una nueva especie y le puso perecí en honor a mí una práctica que se estila muchas veces darle algo de honor al especialista que se equivocó un poquito aunque hizo algo de trabajo ¿no? esta acá es un saltamonte mucho más grande de una familia que hasta el momento hasta 2010 no conocíamos en la española las familias Romaleide es de Sudamérica con muchos de estos saltamontes grandotes desde donde existía ya aparentemente se ha introducido la isla lo conocemos solamente del área de Ingombe y es probable que haya llegado allí por el puerto de Jaina es una especie introducida es del área de originalmente del área del norte de Colombia y Panamá otros acríos interesantes también y arborios o semi arborios son los tergoceracris este género yo lo describí como nuevo a partir de especies dominicanas y puertorriqueñas más distintivo por estas marcas andulares que tienen sobre el pronoto aparte de características morfológicas de la cabeza y eso y las alitas brachípteras estas alitas a mitad que tienen ahí las especies dominicanas son típicamente rosadas esta especie que es la más oriental que se conoce la tergoceracris luquillensis del área de el Cerro Luquillo en Puerto Rico el parque nacional de Luquillo ahí que tienen tiene el color de las alitas verde olivo muy bonito y algo muy interesante es esa estructura que no la he visto nunca en ningún otro saltamontes neotropical ni en ningún otro que yo creo que son fúrculas una estructura que normalmente están vertical y son pequeñitas ahí al término del abdomen de la parte superior del abdomen estas son fúrculas que se hacen gigantes y aparentemente son un adorno sexual difieren en morfología en cada una de las especies y solamente se encuentran los machos las hembras no lo tienen por ejemplo esta es una hembra esta es una hembra que con la colecté yo misma allá en yo mismo allá en Puerto Rico fue muy emocionante encontrarla y quería mencionar aquí el proyecto de insectos ortoopteroides que tuvimos en la española donde colectamos muchas de estas cosas y este fue un proyecto en los años 2002 2003 2004 pudimos una serie de expediciones desde acá yo iba por un mes cada expedición y anduvimos por el país colectando ortoopteroides principalmente creía que se iba a dedicar todo el tiempo a este grupo de insectos pero rápidamente después comenzamos a colectar muchas otras cosas y de los protagonistas principales en este proyecto fueron Brígido Hierro y Ruth Bastardo junto conmigo andábamos por todas partes Sardis y Denia Veloz Sardis Medrano y Denia Veloz fueron las principales ayudantes en organización de los materiales que colectábamos también tuvimos la visita del doctor Oti en uno de los viajes creo que el primero sería y bueno visitamos muchos lugares importantes donde colectamos muchas cosas pasamos muchas aventuras en todo tipo de hotelitos en los pueblos y aquí esta foto no es precisamente el pico Duarte sino que yo más o menos al final del proyecto y no con dinero del proyecto yo tuve la oportunidad de ir a Suiza y colaborar un par de trabajos sobre pisáctidos con el doctor Hugh Rowe que ya se había retirado de la universidad de Basel Basilea en Suiza la oportunidad de trabajar con él aprender muchas cosas y conocer un poquito de los Alpes y en este proyecto visitamos muchísimos lugares como pueden ver las fotos tuvimos nuestras experiencias con mulos caí el mulo y ahí tenemos a Oti durmiendo una siesta en el calor del trópico y uno de los el resultado más grande en términos de publicaciones fue este libro sobre los grillos del Caribe que en 2009 publicamos una creación una realización principalmente del doctor Oti la primera revisión comprensiva de la fauna de grillos caribeña incluyendo unas 585 especies de las cuales 539 son especies insulares 458 especies nuevas unos 19 nuevos géneros de un total de 53 221 especies nuevas eran de la española y incluye unas 42 ilustraciones de hábitos del cuerpo entero muchas fotografías de detalles morfológicos como estos de las italias y porciones externas de cada una de las especies además de los mapas y eso estas son las esperanzas de los titionidos donde aquí en realidad es un compendio de las subfamilias por subfamilias son solamente los géneros están los nombres de los géneros cada uno de los géneros que están en azul son géneros que hemos registrado o están registrados para la hispaniola nalacomera microcentrum febolamta urturpilia conocéfalos neoconocéfalos directis virgocorifa caribofilum poliancistro poliancistroides poliancistroides no ese es un error ahí es un género cubano espeleala y el último que fue una descripción reciente tainacantus este que está aquí abajo son esperanzas muy interesantes completamente ápteras o dependiendo de cómo se quiera ver los remanentes de la sala que están ahí son serían brachipteras no hemos trabajado demasiado todavía con las esperanzas pero hay mucho posibilidades y muchas cosas por hacer ahí como pueden ver es un orden bastante amplio aquí en esta tabla resumo las 16 familias que mencionaba la primera aquí es ripipterígide no se encuentra ahora en la fauna viviente y se conoce solamente como fósil un fósil que se describió del ámbago dominicano el mayor número de especies en la parte de los celíferos que son los ortópteros de antenas cortas son los acríos tenemos unas 26 especies reportadas luego están los epizáctidos y tetríos con 12 especies en el mundo en el mundo de los encíferos que son los ortópteros de antenas largas de antenas bien finas y largas están las esperanzas los tetigonides y los griloides que están divididos aquí en varias familias griloides falangopsides trigonidides grilo talpides milmecolfilides son todo griloide y son el grueso mayor número de especies de los encíferos y los endemismos de estos grupos en realidad son relativamente altos en los grillos donde tenemos una buena cantidad de especies ahí casi todos son endémicos los tetrígidos casi todos son endémicos muchos de ellos son endémicos 10 de 12 los acrígidos 19 de 26 o sea que los endemismos son relativamente altos y una serie de grupos todavía no se han estudiado gran cosa aunque sí tenemos especímenes y por supuesto a pesar de que se describieron un montón de grillos todavía queda un montón más por descubrir y ser estudiados en la isla es importante decir que en cuanto a la conservación de los artrópodos en general y esto se aplica también a la fauna zoológica completa de la isla los factores más importantes factor negativo más importante es la destrucción y fragmentación de los hábitats que se dan de diferentes maneras tenemos agricultura ilegal en muchos sitios del país de la isla y aún en áreas protegidas la producción ilegal de carbón minería ilegal donde sacan arena y grava de los ríos playas en el caso de los ríos muchos ríos dañados y después las ciudades con problemas de abastecimiento de agua el manejo inapropiado de la basura como en tiempos recientes ha sido muy ejemplificante el caso de eduqueza el problema del sobreuso de pesticidas y problemas de cambio climático que por un periodo de tiempo los últimos años las lluvias los patrones de lluvias probablemente hayan cambiado o que hemos tenido periodos fuertes de sequía y todas estas cosas afectan a las poblaciones de artrópodos además de que afectan a los habitantes de la isla tenemos el problema de sobre sobrepoblación también más de 21 millones de habitantes en los 76 mil kilómetros cuadrados en la isla y bueno todas cosas que afectan las comunidades y ecosistemas y quise hacer una pequeña lista de que necesitamos hacer más trabajos taxonómicos necesitamos lograr más publicaciones necesitamos desarrollar especialistas nativos estoy consciente de que tanto en la universidad como en el museo tenemos por primera vez grupos vamos a decir por primera vez de manera significativa grupos de nuevos biólogos que están convirtiéndose en especialistas necesitamos tener especialistas nativos pues es mucho lo que nos falta todavía por descubrir estudiar en prácticamente todos los grupos de artrópodos además de muchas otras cosas zoológicas y botánicas sería bueno lograr más inventarios faunísticos en áreas específicas seguir muestreando fortalecer las colecciones de referencia fortalecer los programas de educación ambiental enfatizando que los artrópodos son elementos útiles y necesarios para la salud de los ambientes además de enseñar sobre plagas y sobre insectos problemáticos en como vectores de enfermedades y cosas así sería muy importante dar valor a los artrópodos como parte importante de los ecosistemas de los ambientes y esto de lograr más publicaciones tiene que ver con incrementar nuestra presencia científica en el medio internacional que muchos de estos trabajos que publicamos o presentamos en los los congresos y simposios y todo eso muchas de esas cosas se publiquen porque la mayoría de veces no se publican y es muy bueno sería muy bueno que la república dominicana y Haití también incrementen su presencia en el medio internacional científico y si quedaron con muchas ganas de ver mucho más fotos tenemos dos grupos en facebook que ya probablemente muchos los conocen los artrópodos caribeños y las arañas dominicanas que desde 2013 y 2014 están ahí reuniendo grupos de interesados aficionados a los insectos y a otros artrópodos y comparten unos mil miembros ahora en insectos caribeños no sé cuántos en el grupo de arañas dominicanas comparten fotografías de información ahí y se divierten aprendiendo sobre los insectos y algo se han hecho se han hecho algunos descubrimientos interesantes en base a las fotografías que se han presentado en los grupos y todo esto es parte del propósito por el cual se crearon estos grupos y a todo esto tengo que agradecer a una serie de gente que han estado conmigo desde mis tiempos de estudiantes más luego también biólogos en la república dominicana Ruth Brigido Denia Sardis Litay Juana Peña algunos miembros de mi familia Santo Gira Altagracia Espinoza muchos compañeros que hemos compartido tiempo en el campo y en el museo Carlos Celeste Gabriel mucha gente ayudándome con los permisos de parques y dirección de vidrio silvestre mi esposa Lucrecia ayudándome siempre con asuntos electrónicos la National Science Foundation nos proveyó dinero para lograr el proyecto de autoteroides y algunos de los entes del museo ayudaron siempre con asuntos logísticos y soporte en el museo Oti en Filadelfia en Suiza Tom Walker en Florida y Rawlings en Pittsburgh y Bob Woodruff en la Florida también en Gainesville y no sé qué tanto me he extendido pero muchas gracias por escucharme probablemente tenemos tiempo para algunas preguntas Daniel muchísimas gracias por tan interesante presentación claro que sí a continuación abriremos un espacio para responder las preguntas que nos han hecho a través de YouTube pero antes quisiera saludar a los profesores los investigadores los naturalistas y los estudiantes de la carrera de biología que nos han acompañado esta tarde bueno muy bien ahora sí entonces vamos a comenzar con las preguntas la primera pregunta que tenemos bueno en realidad tenemos dos nos las hace María de Jesús García ella quiere saber si algunas de estas publicaciones las que no son checklist están publicadas en la revista Novitates Caribea a mí desde el principio de bueno de la reactivación de la publicación de Novitates Caribea creo que la primera fue en el 99 y fue no recuerdo qué año sería que se reactivó la revista pero siempre me ha parecido muy importante que en el país tengamos una publicación zoológica donde podamos compartir nuestros descubrimientos y yo he tratado de ser uno de los contribuyentes más o menos de muchos de los números que se han publicado incluido algún trabajo todos estos tengo entendido que están disponibles en el internet como pdf y no es muy difícil encontrarlos también también en mi en mi a mi email a mi correo electrónico pueden pedirme cualquier trabajo que le interese casi todos los tengo la mayoría los tengo como pdf eso incluye la el checklist que se publicó recientemente aunque ya se lo he dado a la mayoría de gente muy bien seguimos con la siguiente pregunta que nos hace María de Jesús García y es las mantis pertenecen a la familia acríde las mantis sería el orden mantodea en realidad hay diferentes opiniones sería el orden dictióptera estaría incluidas dentro del orden dictióptera está un poquito lejos de los acríbidos los acríbidos es una familia de ortóptera tienen más afinidad las mantis con las cucarachas que con los ortópteros ya esas son afinidades filogenéticas donde en los últimos 20 años 10-20 años se ha aprendido bastante básicamente en base a estudios moleculares muy bien tenemos a continuación dos preguntas de Oscar Cadena la primera es a pesar que se describieron bastantes grilloideos aún existen muchos taxones por describir en esta superfamilia para la isla y que tanto queda por describir en Anostostomátide y Grilla Críde en la isla de Anostostomátide es probable que haya más especies que de Grilla Críde creo tener especímenes de quizás más de cinco especies de Anostostomátide Grilla Críde también hay una serie de cosas que todavía no hemos realmente estudiado intentado estudiar gran cosa pero sí y por supuesto la diversidad de Grillos en general Grilloidea es aún mucho más grande que lo que ya se conoce y mucho más grande que Anostostomátide y que Grilla Críde también no es muy difícil encontrar nuevas cosas en cualquiera de las sierras en cualquiera de los ecosistemas un poquito particulares que tenemos y incluso cambiando de una lomita a la otra son diferentes especies que se van a encontrar todos esos son indicativos indicaciones de que es mucho todavía lo que queda por encontrar estoy segurito que es el mismo caso allá en Colombia muy bien seguimos con la siguiente pregunta nos pregunta Katiuska ¿a qué le atribuye el alto endemismo de la familia Grilloidea en comparación con los demás grupos de ortópteros? los Grillos es probable que los Grillos logren utilizar el ambiente su su ambiente su micro hábitat sea más restringido sea más pequeño eso podría eso es una suposición basada en observaciones así empíricas eso eso podría causar que se compactaría un mayor número de especies en los ambientes en estos ambientes bien tropicales caliente y a veces montaña también podrían entonces empaquetar mayor número de especies y en cuanto al endemismo la capacidad de dispersión de muchas de estas especies muchos de los Grillos también son de alas reducidas brachípteros incluso algunos completamente ápteros entonces todos esos factores contribuyen que se disperse un poco y todo eso causa en el mismo evolución más en ambientes más restringidos hay espacios más pequeños y entonces un gran número de especies se ha evolucionado especiado en la isla muy bien vamos ahora con una pregunta de Pedro Genaro Rodríguez ¿cómo valora Daniel el aporte de los naturalistas no biólogos para el estudio de los artrópodos? ¿qué puedo decir? yo creo que de la cosa más importante que puede decirse de los aportes de muchos de los fotógrafos que tenemos en el país es esto de mostrarle un poquito de la naturaleza los ambientes especiales que tenemos los animales especiales organismos tanto plantas como animales que tenemos muchas cosas particulares a la gente que no se mete tanto directamente en los montes eso probablemente en términos educativos puede ser lo más valioso que logran hacer los naturalistas fotógrafos que tenemos en la isla con los cuales hay un buen número es probable que haya más que biólogos continuamos con una pregunta de cristian martin en qué sistema montañoso cree que existe más potencial de encontrar nuevas especies de saltamontes bueno de saltamontes yo siempre he tenido un favoritismo por el área de el suroeste la sierra oruco y sierra de neva sierra burco en especial incluyendo todo lo que se extiende la península sur hacia Haití creo que todavía es la parte de mayor endemismo y más particularidad en los organismos que se encuentran en la isla son morfológicamente es posible ver lo que son más únicos así muchas cosas que no se observan en la porción norte norcentral de la isla de saltar montes yo recuerdo tengo una especie que hay que describir y es precisamente de sierra oruco pero es probable que el potencial mayor de encontrar vamos a decir en octóptoros de manera más general sería en Haití en las partes donde quede vegetación en los montes aún sean de montaña en Haití todavía quedan cosas por encontrar y tenemos algunas fotografías de cosas que todavía no se conocen no se han descrito pero bueno el trabajo no solamente describir especies se necesitan una serie de otras cosas también se necesita revisar una serie de los géneros encontrados de los grupos más prometedores en este caso son algunos de los episáctidos y también algunos de los grupos de esperanzas no se han estudiado para nada por ejemplo los faneropterinos una serie de grupos géneros algunos que deben ser o nuevos géneros o géneros que no se han reportado para la isla están quizás representados en los trabajos de Oscar en Centroamérica y Sudamérica pero son todas las cosas que todavía necesitan atención y buen trabajo de revisión muy bien especial que con los saltamontes bueno muy bien Daniel vamos ahora no podemos olvidar que estamos hablando de una isla porque cuando me pongo a pensar en el continente en Sudamérica y en Centroamérica los números y la diversidad de 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 ortópteros es muy diferente es mucho más grande ya perfecto Daniel vamos entonces con una última pregunta nos pregunta Joel Rojas ¿cómo estima a nivel macro la variabilidad genética de las poblaciones de insectos en las áreas protegidas del país y qué estrategia se podría utilizar para su conservación a nivel genético lo mejor que se puede hacer en conservación yo no creo que tenga mucho que ver con genética de cosas macro o micro creo que básicamente lo mejor que se puede hacer en cuanto a conservación es preservar los ambientes que tenemos de la manera más saludable posible no hay mucho que hacer yo creo que dejando que la naturaleza se auto regenere se auto medique puede ser mucho de lo mejor en cuanto a eso eso no quiere decir que en cuanto a cosas relacionadas con conservación necesitamos por ejemplo una cosa que podemos hacer es mapear de manera más detallada que yo no me he tomado el tiempo de hacerlo mapear las distribuciones los ambientes mapear una serie de detalles sobre las especies de ortópteros en la isla y por ejemplo el tipo de cosas que hacen los que evalúan especies para la lista roja que no creo que ninguno de los que sepamos ninguno de los ortópteros nuestros estén en tales condiciones de problemas de extinción pero que necesitamos más detalles sobre las preferencias ecológicas y distribución de las especies ahora me acuerdo del pirigomórfido de Sierra de Neiva es un pirigomórfido que una especie que se colectó solamente la primera vez cuando se describió y no se ha vuelto a encontrar yo he estado varias veces en el área donde viven donde vivían y pienso que las sequías que han habido periodos de sequía que han habido en los últimos 30 años le han dado algo fuerte a las poblaciones de insectos en el suroeste en algunas áreas por lo menos y es probable que va a tomar un poco más de esfuerzo reencontrar redescubrir esa especie y hasta he pensado que sería bueno publicar algo más cuando la encuentre espero tener la oportunidad de visitar y cuando visite la próxima vez ya después que salgamos y volvamos un poquito a la normalidad espero que este año espero ir con la nueva versión la actualización del checklist debajo del brazo algún ejemplar para llevarlo a algunos de los puntos estratégicos allá como el museo y la colección del IVZ en la universidad Daniel de nuevo muchísimas gracias por esta interesante charla en nombre del equipo de trabajo del museo les agradecemos por su compañía no nos queremos despedir sin antes invitarlos el próximo martes 16 de junio a las 6 de la tarde ahora santo domingo a la conferencia que sería de los ecosistemas sin la labor de los escarabajos coprófagos a cargo del doctor Jorge Arín Noriega él es hace parte del equipo de la pontificia universidad javeriana y el laboratorio de zoología y ecología acuática de la universidad de los andes en Bogotá Colombia de nuevo muchísimas gracias a todos por acompañarnos y no nos queda más que desearles que tengan una feliz noche hasta la próxima semana muchas gracias igualmente gracias